Marín ha resaltado el apoyo del Gobierno a la red de escuelas dirigidas a niños de entre 0 y 3 años, que permiten que los padres puedan armonizar trabajo y vida familiar. En total, el Gobierno regional cada año aporta más de 5 millones de euros para el sostenimiento de toda esta red de escuelas infantiles, que desde luego hacen, como digo, la conciliación familiar y laboral de forma plena. También ha destacado el papel de los profesionales de la educación, que garantizan una educación de calidad en todos los centros de Castilla-La Mancha. Que los padres puedan trabajar teniendo la seguridad que sus hijos están en las mejores condiciones de atención, sanitarias, alimentarias, pero sobre todo educativas. Y yo quiero batir esa lanza por los magníficos profesionales como Cirila y otros muchos, que desde luego día a día se desvelan porque así sea. El titular de Educación, Cultura y Deportes ha visitado la Escuela Infantil Guadiana de Villarrubia de los Ojos, uno de los 38 centros propiedad de la Junta de Comunidades.